qué tal amigos cómo les va aquí les habla josé manu 46 estamos ahora sí de regreso con más modo carrera y tenemos el amigo de mujeres jugadores jóvenes mejor potencial de este juego vamos a ver lo que son las transferencias y comenzamos con quien tiene potencial 95 juega en francia tenemos aquí la mbappé potencial 95 apenas 20 años y un valor de 93 millones de euros valdría entre 124 y 186 para gastar por mbappé a ver también tenemos a joao felix con 80 de media tiempo de cráminos de 93 así con apenas nueve años y apenas una cláusula de 74 millones de euros también tenemos a matic del de pie monte calcio o juventus 85 de media y también un potencial de 93 valdría entre bueno valor tiene 50 millones pero que creo que valdría entre 80 o 100 millones para gastar por la transferencia de del y pasamos a amigos ahora a vinicius júnior potencial 92 una cláusula de 60 millones de euros pero miren esto tal vez tengamos que hacer es entre 29 millones y 43 para tener posibilidades de ese retrato o sea que la verdad cuesta menos de 40 millones para gastar amigos por la transferencia de inicios para modo caray yo la verdad sí lo haría ya que tiene potencial 92 en este juego así es tenemos a kai javers de 84 y media del everkusen potencial también 92 y un valor de 46 millones de euros tenemos a jay don sancho de inglaterra del productor moon potencial también 92 y un valor de 44 millones de euros a ver también tenemos a donnarumma potencial 92 también amigos 20 años de italia de el milán y un valor de 41 millones pero costaremos unos 52 y 72 para su transferencia pasamos amigos con potencial 91 tenemos a frankie de jon con 85 de media 22 años de holanda vamos a ver tiene valor de 52 millones de euros así que truco estaría entre igual también como del hijo unos entre 80 y 100 millones para gastar por su transferencia de de jon a ver tenemos también a phil foden potencial 91 apenas 19 años de inglaterra vamos a ver una cláusula de apenas 40 millones de euros así es a para phil foden y tenemos amigos ahora sí a osmanes de en vele potencial 90 de barcelona y 22 años de francia valor 42 millones de euros y una cláusula de 95 millones para gastar por den vele ahora pasamos con 89 de potencial tenemos a rodrigo de el real madrid de brasil extremo izquierdo más que nada valoración 76 pero potencial amigos 89 en este modo carrera valor 14 millones de euros ahora pueden ver también tenemos a sandro tonali de el besia potencial amigos 89 y 75 de valoración valor 13 millones de euros apenas 19 años tenemos amigos al húngaro domenica a ver cómo se dice somos la y con 64 de media potencial de 89 y un valor de 11 millones de euros o solamente podría gastar entre 11 y 16 millones por él increíble a este jugador de hungría y tenemos amigos amo y skin de italia ahora en el everton valoración 76 y potencial amigos 89 valor 14 millones y medio que tenemos a tangu y dombele de 22 años del totejam también está amigos el francés aguard de olimpique de lyon también tenemos a paquetá del milán así es potencia 89 y un valor de 20 millones de euros ahí está ahora con 26 y tombele con 26 millones en transferencias vamos a ver tenemos amigos a luca jovic de serbia de real madrid 83 de valoración potencial 89 y un valor de 36 millones para gastar o sea que más o menos tranquilamente puede gastar por él entre 50 y 70 millones en transferencias por luca jovic también tenemos a lautaro martínez potencial 89 valoración 81 y un valor de 26 millones y medio y tenemos también a alexander arno de inglaterra de liverpool potencial 89 y un valor de 32 millones de euros creo que es el mejor jugador en lo que es potencial para lateral derecho también tenemos a que hoy hasta algo potencial 89 valor 31 millones de euros también está venta en cour de uruguay de pie monte calcio y un potencial de 89 valor 20 millones de euros a ver y también tenemos amigos a alex merez de nápoles con un potencial de 89 en este fifa 20 apenas una cláusula de 26 millones de euros guau men de verdad que sería creo que un regalo a este jugador de de buen potencial alex merez y pasamos a ver así potencial 88 tenemos a pedro de la vega de el anus edad 18 años valoración 70 pero un potencial amigos de 88 apenas vale 3 millones 700 mil euros también tenemos a otro argentino tiago almada de belez arrafe y potencia 88 valoración 72 y un valor de apenas 6 millones 500 mil euros también tenemos a andri lunín del real madrid así está en potencia 88 de ucrania valor 11 millones de euros también está que alumno justo hoy del chelsea ahí está con 74 de valoración y un valor de 11 millones y medio también tenemos a edel militao del real madrid central valor 22 millones de euros y un potencial de 88 también está en nicolos agnolo de la roma era 20 años valoración 74 y potencial 88 también tenemos a ibrahim acuna td el leipzig de francia los primeros amigos valor 18 millones de euros también está el del watford ismail y azar de senegal con un potencial 88 y una valoración de 78 también tenemos amigos a alba la font con ahora potencial 88 de francia creo que como hace dos días tenía potencial 93 no así es era creo que el segundo mejor detrás de donnarumbo pero bueno al parecer no lo fue bien en la temporada pasada en la en la florentina así es también tenemos amigos a marcus rashford de inglaterra también potencial 88 creo que tenía 90 no en anterior fifa así es bueno lo tenemos ahora con una valoración de 83 y un valor de 35 millones de euros también tenemos amigos a gabriel jesús de brasil delantero centro y con un potencial amigos también de 88 y un valor de 31 millones de euros también está león bailey de jamaica del everkusen lo tenemos con un valor de 30 millones una cláusula de 57 millones para gastar por bailey también está aaron juan bisaca de inglaterra lateral derecho lo tenemos con una valoración de 79 y un potencial de 88 creo que es el segundo mejor jugador con mejor potencial en lo que es lateral derecho después de alejander arnold no así es también está joy gómez de liverpool 80 de media y potencial 88 valora apenas 20 millones de euros también tenemos a gonzalo puede ser el valencia junto con nicolá varela de el cagliari y finalmente también está vamecano en el lacy de francia con potencial 88 bueno amigos para comenzar este modo carrera vamos a fichar a dos jugadores de esta lista de los jugadores jóvenes que tenemos aquí en transferencias y creo que voy a comenzar de repente con vinicius júnior ya que según dice ahí puedo ficharlo hasta por 30 millones de euros creo yo no lo pueden ver dice que los de 60 millones pero pues ahí dice que puedo ficharlo por menos vamos a ver cómo nos irá amigos con vinicius júnior y con el pelón de sidán a ver veamos pelón contra pelón sidán contra el conejo pérez a ver qué dirán a ver amigos si le pongo aquí de repente 20 no sé 28 millones puede ser 29 a ver enviar oferta a ver qué responde si dan dice que no quiere 39 millones le digo que no vamos a ver le pongo de repente unos 30 millones por él a ver 30 millones por vinicius pide 39 le ponemos que no queremos solamente pagar 32 millones a ver si no se lo va a pensar no vamos a ver quiere 35 bueno digo que sí a ver amigos así que me costó apenas 35 millones por vinicius que pues tiene potencial 92 en este juego así que la verdad creo que vale la pena no así es pagar esa cantidad por vinicius 35 millones de euros a ver a negociar contrato veamos negociaciones ahí tenemos al vinicius le ponemos que aceptar nada más que ir esporádico de relevancia es increíble le ponemos aquí de repente unos cinco años a ver amigos continuemos desestimar cláusula un sueldo de repente por ahí de a ver que gane 120 mil euros le damos que sí y lo tenemos amigos fichamos a vinicius júnior por apenas 35 millones de euros así esa potencial 92 otra jugadora también que podría ser vamos a ver de buen potencial en este juego la verdad es por aquí ya tenemos a foden que apenas vale amigos guau menos de 25 millones de euros por él increíble a también está rodrigo a ver comenzaremos de repente con phil foden a ver le ponemos a negociar compra negociaciones amigos a ver los mejores jugadores jóvenes que tenemos a guardiola a ver que era guardiola por foden si le pongo aquí de repente unos 20 millones mira que sí o no a ver me dijeron que sí amigos guau 20 millones por foden es increíble bueno a ver negociar contrato con foden me parecerá el normal o la cena y con los jugadores ahí tenemos al otro negociación en la cena con el jugador a ver solamente 20 millones por este jugador es increíble le ponemos aquí de repente esporádico también como vinicio dijeron que sí ahí está amigos de verdad me gaste eso creo que menos de 60 millones por los dos jugadores de gran potencial también a ver le ponemos cinco años y ahí está y fichamos amigos a vinicius y también a foden por apenas menos de 60 millones por los jugadores es increíble y amigos ahora si llegamos al final de este vídeo un saludo y hasta la próxima adiós